Ve, ve, aquí no se puede cocir. Cuidado, cociné, ¿qué? ¿Qué, qué? Que cocine. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío, manito! ¡Ay, cómo se ve! ¡Ay, ay! ¡Cocine! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Se me va o lo saco? Espere, 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 patrón. ¡Se me va, hombre! ¡Se me va! Ya está como abandonado. Iba a la silla. Es verdad, vea. Está viendo todo el molesto. No sé qué está pasando, hombre. Qué estresado. Una millonada, una millonada. Quiero pagar aquí por todo esto. Y a ver qué pasa, hombre. Vea, vea, es verdad. ¡Eh, mijo! ¿Qué pasa? No, pero mire, el negocio está en la quiebra. Mire, mijo, vea. Está como está todo esto, vea. Veníte y diga una cosa. Veníte y diga una cosa. Vos has mandado plata para el servicio de las cocineras. Has mandado plata. Decime. Vos has mandado trabajadores de acá que arranan esta monta. Decime. Y entonces cuando es que yo estoy mandando la plata. Te manda un número de celula o de cuenta. ¿Está malo o qué? Ay, gente. Pero ella también es muy tapada, hombre. Te dije que le mandaron plata a Necky. Al 302. Pero mire lo que me dice. Esta cochinesa, esta cochinesa. Llega gente y va a decir. No, estos son unos huecos. ¿Qué pasa? Ve, 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 ve. Ve las botellas de cerveza, ve. ¿Qué trajo? Pero ponga cuidado pues. Disculpe un cerrucho que va a hacer. La cena va a ir a meter los fritos. ¿Qué va a hacer un cerrucho? Ya ve a la cocinera. Va a la caca de plata donde la tiene. Va a la joya como tiene la joya, vea. Y yo mandándole la plata de allá de Chile. ¿Qué pasa pues? ¿Qué es lo que pasa? No, así no. ¿Quién es el cabezador? Es más, es más. Que me vas de una vez. Que yo voy a montar los míos de nuevo. Y me van, y me van. ¿Sabes qué? Nosotros vamos, pero cocinamos primero. No, así no. Ve, ve. Aquí no me voy hasta que no cocine. ¿Qué vas a cocinar? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! El mío, manito. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Espera. Salió una agua, papi. Sencillo. Papá. Tequila, olla. Suerte. No, no. Bueno, bueno, hagan lo que quieran. Llévense en el arroyo. Llévense en lo que quieran. Pero me van, me van, porque yo necesito buscar a otros trabajadores ya. Manito. Esta ministra va a ver lo que hizo, ¿ah? Todo menos tiene nevera. No, 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 no. La nevera ya no enfría ni nada. No, no. Se me van, se me van, se me van. Vámonos. Espere, 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 espere. Se me van, hombre. Se me van, se me van. Yo no estoy ya. Estás perdiendo yo tiempo aquí. Estás perdiendo plata. Oye, me van ayudando. Vamos a sacarlo con él. Es mucho hombre, ¿ah? ¿Qué pasó? No me voy a llevar con la bea. ¿Qué voy a hacer yo? Tengo que hacer otro préstamo. Para volver a montar mi negocio. Eso es malo. No darle la cosa. Encargar a gente irresponsable. Llegué y también la dormí. ¿Cómo la ves? No. Manito, aquí salí un huevo. Ven, 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 ven. Más que activo. Manito, tené ahí, tené ahí. Manito, hoy día vamos a aprender a... Primero cocinamos y después aprendemos. Uhhh, papá. ¿Qué estás hablando? Qué soy yo, qué soy yo. Coy ahí, coy ahí, coy ahí. Coy ahí. Acá están los panes, ¿qué? Con la panela. Tengan, coge la silla, la silla. Ya la silla, de la silla. Yo, ¿qué vamos a comer? Trajera, trajera. Vamos a desbarataciones. ¿Por qué ustedes no se han ido, eh? Voy a España. ¿Qué, ah? ¿Qué ha pasado ustedes? ¿Ah? ...可ale, en arreglar sanguarios y les locos.